Música Ay saber digo yo porque bastante toda la gente no pudo salir Toda la gente no pudo salir Yo digo que se quedaron enterradas Ay tan chula mi niña por Dios Llega, llega Los hechos que fueron noticia en Guatemala los cubrimos aquí en CB24, el canal de Centroamérica